Hola, bienvenido a esta nueva lección de ATA. En esta ocasión vamos a conocer cómo realizar la resistencia de aislamiento de un componente de alto voltaje mediante el megómetro. Como podéis observar el vehículo no está en nuestra zona asignada para realizar este tipo de intervenciones. Acompañadme que vamos a realizar la medición en un sitio seguro y estandarizada por el vehículo de alto voltaje. Los métodos más empleados para verificación de aislamiento se resumen en cuatro y siempre se realizan con el circuito a verificar sin tensión, previamente desconectada por el técnico en alto voltaje HVT. Desde ATA os aconsejamos a realizar la medición de la resistencia de aislamiento con el primer método, ya que para realizar las otras pruebas es necesario un equipo más complejo y costoso, que normalmente se utiliza para las baterías de alto voltaje por el experto en alto voltaje HV. El primer método es la medida puntual o a corto plazo. Se trata del método más sencillo y consiste en aplicar la tensión de ensayo en un plazo de tiempo muy breve, inferior a 60 segundos. El resultado es el mostrado en este instante y debe ser como mínimo de 1.000 ohmios por voltaje aplicado en la tensión de ensayo. Muy importante a tener en cuenta es verificar para este tipo de pruebas las instrucciones del fabricante. Por lo general el aislamiento se verifica entre la entrada y la salida de la alimentación de alta tensión, sea alterna o continua. Una vez que ya ha establecido por parte del HVT el estado sin tensión para poder realizar la medición del componente sin tensión en el sistema, lo que vamos a hacer principalmente es aislar todo el sistema de alto voltaje, con lo cual hemos desconectado el positivo y negativo procedente de la batería de alto voltaje, las tres fases del motor trifásico y muy importante, hemos aislado también la instalación de 12 voltios del interior del vehículo debido a que nos puede falsear la medición de resistencia de aislamiento. Se hace de tres maneras diferentes, tenemos que medir la resistencia de aislamiento del positivo al negativo, resistencia de aislamiento del positivo a carrocería y del negativo a carrocería. La primera medición que vamos a realizar sería negativo y positivo. Recordar que para este tipo de vehículos la batería de alto voltaje trabaja a 400 voltios, con lo cual vamos a colocar nuestro omniómetro a 500 voltios para hacer el test. La primera prueba consiste en inferior a 60 segundos. Al colocar 500 voltios pulsamos test. En el momento que ha llegado a 500 voltios en la prueba de resistencia de aislamiento, nos da una resistencia como infinita. Quiere decir que este sistema de alto voltaje por el tipo de máquina, que los de hasta 4000 megaohmios quiere decir que está muy por encima del valor del equipo, con lo cual esta resistencia de aislamiento del positivo y negativo está correcta. Vamos a repetir la medición y vamos a realizar ahora de positivo a carrocería. Nos vamos a ayudar de una punta tipo caimán en la cual vamos a conectar a masa del componente. Positivo, carrocería. Y volvemos a hacer el mismo test. Como podéis observar, aplicando una tensión de 500 voltios aproximadamente, nos vuelve a dar una resistencia más alta de la que puede controlar el equipo, con lo cual es buena señal, ya que tiene que tener el sistema más de 4000 megaohmios, con lo cual está correctísimo. Vamos a hacer la tercera medición, que sería punta positiva en el negativo del módulo de potencia y a carrocería. Y volvemos a repetir la misma operación. Como podéis observar, las tres mediciones me dan por encima de 4000 megaohmios, con lo cual este componente tiene una resistencia de aislamiento correcta marcada por el fabricante. Hola.